2 de julio de 2019. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Y qué orgullo! Gracias Dios porque me le regalas a mi vida presenciar, mantener, sostener y detener y aún tener a mi madre que está cumpliendo sus años. Gracias madre, que Dios te bendiga, que Dios te regale sobre todo paz en tu alma, en tu corazón, que cure esas grandes heridas que traes, que ya sane ese corazón herido, que te ayude a sobreponerte, porque eres una mujer valiente. Te admiro porque has andado con tu camino lleno de espinas, enquebrantado, y siempre te has levantado. Dios te ama porque siempre estás al pendiente de lo tuyo. Sabes muy bien que desde lo lejos... ¡Gracias!